¿Sabías que en Tarzán, para la tremenda banda sonora, el músico Phil Collins hizo algo totalmente increíble e innovador que nunca antes habíamos visto en Disney? Pero antes de nada, si te gustan las curiosidades del mundo del cine, no te olvides de darles a seguir, porque aquí subimos una cada día. Y es que estamos acostumbrados a que las canciones de Disney se graben en distintos idiomas, pero por distintos artistas. Pero para Tarzán, Phil Collins no necesitó a nadie más. Y echando mano de genialidad, cantó él mismo los temas en inglés, su idioma natal, en francés, en alemán, en italiano y en castellano. Pero es que además grabó una versión para el público de España y otra para el latinoamericano, con sutiles diferencias como la pronunciación de la C, escucha. ¡Gracias!